Por medio de un comunicado conjunto, México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones políticas legales del gobierno de Daniel Ortega, aunque sin condenar sus acciones. Los gobiernos revelaron que instruyeron al embajador de México Gustavo Alonso Cabrera y al de Argentina Mateo Daniel Capitanich a trasladarse a sus respectivas capitales para consultarlos sobre las acciones del gobierno nicaragüense en los últimos días. El boletín indica que se han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. El país centroamericano sumó el quinto arresto de un aspirante presidencial de oposición con la detención del empresario periodístico Miguel Mora a menos de cinco meses de que sean las elecciones generales en las que el presidente Ortega busca la reelección. Los precandidatos presidenciales han sido detenidos en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores que incluye a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG. México y Argentina han manifestado su preocupación, pero se negaron a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio por 26 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, para condenar la persecución de los opositores con el argumento de la no intervención en asuntos internos. Pese a ello, en el pronunciamiento ambos gobiernos de izquierdas prometieron que se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua.